Hola gente, ¿cómo les va? Acá, empezando el invierno en la ciudad de Buenos Aires desde Viajando con Marsigual les queríamos mostrar uno de los lugares emblemáticos para comer comida de Medio Oriente Se llama Sarkis está en la calle Tames 1101 Tames y Cufré a una cuadra de la avenida Córdoba yo voy a dar vuelta a la cámara y lo voy a tener atrás ahí lo tenemos ese lugar se llama Sarkis van a encontrar la mejor comida de Medio Oriente comida de los países árabes, turca, armenia con una calidad espectacular y una atención también pero muy buena y también los precios no nos olvidemos de los precios son muy buenos, son excelentes allá vamos, se los súper súper recomendamos acuérdense, en pleno Palermo a una cuadra de la avenida Córdoba Tames 1101 Tames y Cufré van a encontrar Sarkis si esta información te gustó poner un like, compartila activá la campanita de las notificaciones y suscríbete al canal entonces ahora sí vamos a entrar a Sarkis chau chau